Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenas tardes, queridos vecinos y vecinas. Nos reunimos en este Jueves Santo, en la Misa de la Cena del Señor, desde casa, compartiendo este día tan especial que vamos a rezar por todos los sacerdotes del mundo, que es el día en que Jesús instituyó el sacerdocio, celebrando por primera vez la Misa. Así que, y a la vez, el gran mandamiento de la caridad, expresado en el lavatorio de los pies. Todo eso hoy celebramos desde casa, y aquí desde la sede parroquial de Cristo Obrero, este Jueves Santo. Hagámoslo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y al comenzar la Misa en este Jueves Santo, queremos pedirle a Dios que perdone de todo corazón nuestros pecados. Señor Tempia, Cristo Tempia, Señor Tempia, y Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone los pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Oremos, Dios nuestro reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio pascual de tu amor. Concédenos, de tan sublime misterio, brote hoy para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vivirreina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. ¡Amén! Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre, siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamará la muerte del Señor hasta que él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Que penosa es para el Señor. Que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Y ahora vamos a proclamar el Evangelio de Jesús. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón, Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, Tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, dijo Simón, Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús les dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, le he lavado los pies a ustedes, también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos vecinos y vecinas, estamos celebrando el Jueves Santo, día tan especial dentro de la Semana Santa. La obra de Jesús se va acercando, cada vez más cerca del camino de la cruz, cada vez más cerca del día de su muerte y resurrección. Pero antes de partir, Jesús organiza esta cena, este lugar, donde por primera vez Jesús celebrará la misa, diríamos nosotros. Instituye el sacramento de la Eucaristía, de la misa. Y a la vez le dice a sus apóstoles que hagan lo mismo que él. En la primera lectura escuchamos justamente a San Pablo que nos relata esa cena del Señor. Tomen, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, recibanla, cómanla, para la salvación de ustedes. Esta misa que hoy celebramos. Jueves Santo, el primer día que Jesús celebra la misa y la instituye. Pero a la vez es el día de la creación del sacerdocio. Jesús, único y gran sacerdote, celebra por primera vez y deja esa misión a sus apóstoles. Por eso hoy todos podemos celebrar la misa. Por eso hoy es el día que también se instituyó, se creó el sacerdocio. Por eso en estos tiempos recemos por todos nuestros sacerdotes y por las vocaciones. Especialmente por los sacerdotes que están tan comprometidos hoy en acompañar todos en esta pandemia a tanta gente espiritualmente y también desde el servicio de la caridad. Hoy no nos podemos olvidar de eso. Recemos mucho por todos los sacerdotes. Y también en este día Jesús nos deja el regalo del mandamiento del amor. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Expresado en ese gesto tan hermoso de lavar los pies. Quizás nosotros en esta generación, en el año 2020, digamos, lavar los pies, ¿qué significa eso? Pero en la época de Jesús, lavar los pies significaba recibir, por ejemplo, a alguien en una casa y el dueño de la casa llamaba al esclavo a lavarle los pies al que había viajado porque había caminado mucho, venía lleno de tierra. Pero ¿quién hacía ese gesto tan lindo? El dueño no, el dueño no lo hacía, lo hacía el siervo, el servidor, el esclavo. Y con esto Jesús quiere mostrar, es un gesto muy fuerte, que él se hizo esclavo, se hizo servidor, lavándole los pies a sus discípulos. Digo, bueno, esto que hice yo, que me hago servidor, me hago siervo por los demás, y lo voy a expresar dilando la vida en la cruz, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Por eso ahí Jesús deja plasmado ese mandamiento del amor en un gesto concreto, no simplemente en una frase. Por eso nos invita Jesús también a nosotros, en esta Semana Santa, a lavar los pies. Y empezar a lavar los pies especialmente de todos los que están padeciendo de una manera especial lo que estamos viviendo estos tiempos de pandemia. Cuando en el barrio los comedores están dándole comida a todos nuestros hermanos y hermanas del barrio, a nuestros niños y niñas, están lavando los pies, como Jesús. Cuando se les lleva una mercadería, un medicamento, un anciano para que nos salga, estamos lavando los pies, como Jesús. Cuando haya algún abuelo que pueda venir a los lugares que estamos preparando, si quiere, para estar cuidadito del virus y atenderlo con amor, estamos lavando los pies. Y cuando visitamos a ese abuelito que está solo, que no puede salir, le llevamos algo, al enfermo, estamos lavando los pies. Jesús nos muestra que la caridad que nació ese jueves santo tiene gestos concretos de amor cristiano y que se expresan de esta manera. Hoy, en este contexto que vivimos, son estos gestos, los que también hacen muchos otros, los médicos, los que nos cuidan, todos con amor están haciendo un gesto para cuidarnos unos a otros. Nosotros en el barrio lo hacemos de esta manera. Por eso pedirle al Señor que este gesto de jueves santo sea más que nunca un hecho real, se haga carne realmente en la realidad que vivimos, acompañando a los que más necesitan. Entonces va a ser un verdadero jueves santo, donde la caridad va a vencer a la dificultad, donde el amor va a vencer a la enfermedad, donde el amor es más grande que todo lo que está pasando. Así que le pedimos al Señor en este día que cuide y bendiga, por supuesto, a todos los que se ponen al servicio en este tiempo, justamente para que lo que más necesitas no sufra. Todos los vecinos y vecinas de nuestro barrio que tanto hacen solidariamente, los voluntarios, todos los que trabajamos en la iglesia, muchos que están ayudando día a día. Bueno, hay un montón de gente que no se ve y sale por la tele y que sin embargo están arriesgando su vida, dando la vida para que ayudar que esta pandemia y esta cuarentena pase lo mejor posible. Bueno, eso es gesto de caridad concreta. Que el Señor nos ayude a seguir sirviendo con alegría. Recen por nosotros los sacerdotes que necesitamos mucho de la oración de ustedes, como diría el Papa Francisco, y es así. Y también, bueno, a Jesús presente en la Eucaristía, que luego al final de la misa adoraremos un momento. Pidámosle en estos momentos para que nos dé la fuerza, la alegría y la esperanza. Que así sea. Vamos ahora todos juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí advenía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora llega el momento de pedirle a Dios por todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responderte, lo pedimos, Señor. Te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por toda la Iglesia, por todos los que en estos días están sirviendo con amor y trabajando para ayudar a superar este mal momento en el mundo entero. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los vecinos, vecinas de nuestro barrio, especialmente por los ancianos, nuestros mayores, para que estén cuidados y protegidos de esta enfermedad. Te lo pedimos, Señor. Para que nos ayude el Señor a seguir siendo responsables y solidarios cuidando la cuarentena lo mejor que podamos en nuestros barrios para que esta enfermedad no se contagie a tanta gente. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todos los que están sirviendo con alegría en estos días, en distintos lugares del mundo, a los que más necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en este día por todos los sacerdotes del mundo para que seamos buenos servidores del pueblo de Dios. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por todos aquellos que aunque no sean católicos o cristianos, pero que hacen obras de caridad en este momento tan difícil y hacen presente quizás sin saberlo la caridad de Jesús con sus obras. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos lo que necesitamos y que te pedimos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor, vamos a ofrecer el pan y el vino que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. vino traemos, vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios para que cada vez que celebramos el memorial de tu Hijo se realice la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. Y en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo rico en misericordia porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de la cruz nos precediera en ese camino hacia ti y así terminó regalándonos a todos nosotros la esperanza humana. En la Eucaristía que este estamento de tu amor se hace comida y bebida espiritual para que alimentados en nuestro viaje hacia la Pascua eterna caminemos con fe y esperanza. Por eso unidos a los ángeles y a todos los santos te cantamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Jesús está aquí presente en el altar este es el misterio de nuestra fe seamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida la copa de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo se va a dar su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos de nuestros seres queridos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo con el Padre Carlos Mujica los apóstoles y los santos que vivieron a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden bendición y gracias a Urbana TV en el canal 15 de nuestro barrio 14 bueno hacemos de vuelta esto no hay problema agradecemos a Urbana TV en el canal 14 de nuestro barrio que nos está ayudando a difundir la misa todos los domingos desde casa así que gracias vecinos y vecinas sigan cuidándose quédense en casa y que Dios los bendiga bendiciones a nuestros pecados sino la fe de tu pueblo de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad que vivas y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes y en este día tan especial no nos podemos dar un abrazo no nos podemos dar un beso para salvarnos en la paz o la mano simplemente desde el corazón pidamos le doy a Jesús que llegue la paz a nuestras familias a nuestros hogares y especialmente a aquellas personas que conozcamos que necesitan tener paz en su corazón hagamos un pequeño silencio y pensemos en algunos de ellos Dios que quitas el pecado del mundo tempea de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempea de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén de que el Señor Oremos. Señor Jesús, que te quedaste en este admiral sacramento de tu cuerpo y de tu sangre y nos alimentas cada día con él. Fortalece en nosotros nuestra fe, la esperanza y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a hacer un pequeño momento de adoración a Jesús presente en la Eucaristía para poner en sus manos, acompañar a este Jesús que va a ir así a la cruz y poner en él todas nuestras esperanzas, nuestros dolores y también especialmente en este momento que vivimos. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta santa noche, que como es costumbre, no vamos a poder visitar las siete iglesias. Por eso hoy, desde nuestras casas, nuestros hogares, queremos tener un rato, un momento de adoración con vos. Sabemos que nos gustaría estar peregrinando y manifestando nuestra fe, pero hoy lo hacemos desde aquí. Queremos unirnos en esta pequeña visita a este encuentro contigo presente en el Pan de la Vida. Pedirte que nos ayudes a ser fuertes, como vos, que pasaste tanto por nosotros. Vos que vas a cargar la cruz, vas a sufrir por nosotros. Que nos des la fuerza para también nosotros ofrecer nuestros sufrimientos, nuestros momentos difíciles en este tiempo. Y los pongamos en tus manos para que nos ayudes a llevarlo. En este juego santo de oración y de fe, queremos Jesús poner nuestro barrio en tus manos. A todos los que sufren, a todos los que están trabajando incansablemente para servir a los demás. Los comedores, los comedores, los merenderos, las capillas, vecinos y vecinas que atienden a los mayores. Tanta gente que expone su vida con amor y la da por los demás como vos. Hoy Jesús, hoy Jesús, en esta noche, queremos pedir por ellos. Queremos que nos sigas ayudando. Te pedimos por las víctimas de esta pandemia. Por todos los que han perdido algún ser querido. También por todos aquellos que se han acercado a servir sin tener miedo y con confianza. Seguí cuidándonos, Señor, a todos nosotros. Para que podamos seguir sirviendo, sabiendo que tu amor es más grande. Nos unimos a vos, Jesús. Te damos gracias que siempre estás. Y en esta Semana Santa tan especial, te encomendamos toda nuestra vida y nuestro servicio. Y ahora vamos a recibir la bendición de Jesús presente en el sacramento del altar. Que descienda sobre todos nuestro barrio la bendición de Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Que sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Queridos vecinos y vecinas, estamos terminando nuestra misa del Jueves Santo. Y queremos decirle que mañana viernes también el Viacrucis va a estar filmado para poder ser transmitido y compartido con todos ustedes. Que Dios los bendiga, los proteja siempre y nos vemos mañana el Viernes Santo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor.